Jóvenes, peado Lógicamente, que es un mal nacido Él es uno de esos chicos apremerados Su nombre, Ángel Lo de Ángel va de coña Todo corazón Racista hasta la médula Odia a los blancos Tanto como a los negros Él es uno de esos chicos apremerados Su nombre, Horta Adora a las alimañas Con la carne cruda En cuenta la ropa No hay en este mundo Un tipo pastel Él es uno de esos chicos apremerados Son como niños Niños aplastados Bajo las ruedas De un camión Buscando tontamente Su preciado valor No hay en este mundo No hay en este mundo Son como niños No hay en este mundo Pero no hay en este mundo Gracias por ver el video.